Así es, tal como usted lo menciona, pese a las múltiples y constantes campañas de prevención por parte de las autoridades, esto en cuanto al uso de la pólvora, en el departamento del Cesar durante la noche de Belita se presentaron cuatro casos de personas afectadas por el uso de estos explosivos. Tres de estos casos fueron en menores de edad. Hombre, lamentable que tenemos una campaña de cero quemados por pólvora en el Cesar. Tenemos cuatro reportes de cuatro municipios diferentes, Aguachica, San Diego, Bayupar y Pueblo Bello. Y lo más triste es que son tres de cuatro son menores de edad, niños entre los 7, 14 y 13 años de edad. Y notamos todavía la falta de compromiso de los padres de familia y de los expendedores de este tipo de cosas que le hacen daño a los niños. En ese sentido estamos solicitando una intervención más severa por parte del Ministerio Familiar y de la Policía de Infancia y Adolescencia para que estos casos no se repitan. Los dos casos que más preocupan denotan irresponsabilidad e imprudencia. En uno de ellos, una menor de 13 años sufrió quemaduras en sus piernas por un tote que fue lanzado desde una vivienda mientras viajaba en un vehículo con los vidrios abajo. Esto en el municipio de Pueblo Bello. Mientras que en Valledupar, un menor de 14 años sufrió afectaciones en su rostro por un artefacto que según él fue lanzado por otra persona, causándole daño ocular. Aquí hay varias cosas. Primero, la vigilancia de los padres de familia, que están permitiendo que sus hijos jueguen con pólvora, un tema que hemos venido hablando reiterativamente, que eso puede afectar hasta la vida de la persona. Y los otros son los expendios, los expendios de pólvora que no están haciendo caso las personas y en ese sentido vamos a solicitar a la Policía Nacional que sea más contundente en este tema. Según el funcionario, las campañas contra el uso y expendio de pólvora han sido infructuosas y ve necesario que éstas se realicen durante todo el año y no solo para esta época. Hemos analizado, vamos ahora a hacer un comité técnico porque creemos que la estrategia no está funcionando, eso debe ser todo el año, no debe ser a principio de noviembre, diciembre, sino que debe ser todo el año porque los resultados no son buenos. Hoy el CESAR está aportando cuatro en un solo día, que fue el día de las velitas, nos falta 24, 25, 31 y 6 de enero y vamos a llevar la campaña hasta allá. Durante las festividades de fin de año en el 2018 se presentaron en el departamento del CESAR 11 casos de menores afectados por el uso de la pólvora, por lo que las autoridades intensificarán los operativos para controlar su expendio en el municipio de Valledupar y en todo el departamento del CESAR.